Ecopetrol informa que tuvo que iniciar a partir del día de hoy la suspensión de contratos de las empresas contratistas que realizan trabajos aquí, en el campo de Allí y Cantagallo, debido a los bloqueos que desde hace tres días se registran en el campo. Esta situación afectará a cerca de 300 personas, la mayoría de ellas de acá de la región. Hemos acudido a las autoridades locales, como a la Secretaría de Gobierno y a la Personería Municipal, para gestionar espacios de diálogo con los protestantes, pero no ha sido posible. Esta situación genera, además de pérdida de producción, un riesgo significativo, ya que se podría generar un evento de seguridad de proceso, dado que no pudimos realizar una parada programada que se tenía prevista para el miércoles de la semana pasada, con el fin de intervenir una línea de inyección de agua. Quiero decir que nuestro compromiso como empresa se mantiene. Es así que a través de nuestras contratistas, en febrero de este año, contamos con un total de 663 oportunidades de empleo en el municipio de Cantagallo, de los cuales 114 son trabajos ejecutados por mujeres de la región. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades para que intervengan en esta situación y se motive un diálogo constructivo que nos permita lograr acuerdos para el restablecimiento de nuestras operaciones.